Aledic, 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 aledic. Tengo un equipo que llevo en mi sangre, desde San Lucas, ciudad de mi alma, Viste de blanco a un sal de mis ales y ese verde del mar y mi esperanza Tengo un equipo de gente sencilla que los defiende en todos los marineros Tiene solera de mi manzanilla y los cojones de un hombre contero Es que mi Aleti, mi Aleti, mi Aleti, es que mi Aleti lo llevo en el alma Es de San Lucas y todos los San Luqueños, es Andarú y el orgullo de España Es que mi Aleti, mi Aleti, mi Aleti, es que mi Aleti lo llevo en el alma Es de San Lucas y todos los San Luqueños, es Andarú y el orgullo de España Y es que mi lady, mi lady, mi lady, es que mi lady lo lleve en el aire, en esa lucha y todo salvo bien, y es a la red y en lo negro es bueno. Y es que mi lady, mi lady, mi lady, es que mi lady lo lleve en el aire, Desde esa loca y todos al mujer, me llevan la red y el orden y el juez. Y es que mi alen y mi alen y mi alen, y es que mi alen y lo llevan el rey. Desde esa loca y todos al mujer, me llevan la red y el orden y el juez. ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡De ve la verdad! ¡Ele letra sanlucaña! Bien, las dos grabaciones que yo te dije me han dicho Javi que lo ha casado. Venga, escúchame, cuando nos vamos a ver para darte eso. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, Dani! ¡Adentro, para adentro, para adentro, para adentro! ¡Muy bien! ¡Vámonos, Dani! ¡Adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. ¡Adentro, Amerika, Matías, una pequeña que refractaba al r 결intero del fbiально, para adentro, para adentro, para adentro, es necesario hermosa consulta. Es jurista, pero voy a recuperar a Alberto Fernández. Ahora la recupera Dani Demorado, Dani Demorado, Dani Demorado conozcar y de fondo. un pase de la muerte, vamos a ver si lo hace, ahí está el pase, ahí está el disparo, el parado, gol, 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 gol de Antonio Jesús, gol del atletio salucaño, que en el minuto 7 y medio del partido, pone por delante al equipo de Sanluca Barrobrera, ya deseamos que había una primera parte del partido, una primera fase, ya habían sido. Se reanuda el encuentro, vamos chavales, queda mucho partido todavía. Que fecha el saque, la pone, golpea la barrera Reina. Gol, 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 gol. Para el Atlético Saluqueño, allá va, le pega, al balón le pegaba. Gol. Vaya dentro del área, la cazaba ahí como podía. Era Antonio Jesús, que hace el 1 a 2. Ahora bien, corta el balón, ahora Alberto Fernández la pone dentro del área, la pone, la pone. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Ese balón ahí dividido se lo va a llevar Alberto Fernández, a Alberto Go. Que continúa, la pone en la frontal del área, está por allí Núñez, cuidadito que puede llegar, gol. Vaya botín que se está llevando el Atlético Saluqueño. Vaya botín que se está llevando. Vaya botín que se está llevando. ¡Gracias! 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 ¡La robamos! ¡¿Robamos?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡GAS! ¡Gracias! A ver si vamos por dos partidos. 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 A ver si vamos por dos partidos.